Bienvenidos a Ser Mujer, un programa dedicado a todas las mujeres que desean agradar a Dios con todo su ser, su espíritu y su alma. Queremos acompañarte en tu proceso de crecimiento espiritual y animarte a ser imitadora de Cristo y seguir el ejemplo de los santos a través de nuestras reflexiones, citas bíblicas, anécdotas, con el fin de tener un tiempo de intimidad con el Señor y compartir con otras mujeres el gran don de ser mujer. ¡Bienvenidos! Muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros este espacio de Ser Mujer. Les damos la más cordial bienvenida y les agradecemos que nos permitan llegar hasta sus hogares. Gracias porque hacen posibles ustedes también estos medios de comunicación. Vamos a ponernos en las benditas manos del Señor para alabar y bendecir su santo nombre, pues hay que reconocer que sin a Él nada podemos hacer, pero con en Él lo podemos todo. En medio de las pruebas, dificultades, en medio de los problemas, las enfermedades, de las fatigas o de todo lo que hay en este mundo, porque en este mundo hay cosas que a veces el hombre no entiende, no puede superar o a la vez no sabe cómo encauzar cada situación, problema, dificultad, enfermedad o todo lo que va surgiendo en los momentos que menos se lo espera o a veces provocados por uno mismo. Así es de que agradezcamos a Dios el siempre en nosotros podernos poner ante su presencia, así limitados, así pecadores, así como somos, así como estamos. Él conoce nuestro corazón por dentro y por fuera. Sabe cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando estás triste, cuando estás contento, cuando sale del corazón, una oración que tú le quieres decir, pues hoy, hoy tenemos una nueva oportunidad aquí en el programa Ser Mujer, en este segmento maravilloso de todas y cada una de las hermanas en Cristo, de todos los radioescuchas. Gracias a Dios que hace posible estos medios y nos usa, nos usa como instrumento y nos permite compartir. Hay que ser agradecidos siempre con Dios. No importa, no importa quiénes seamos y cómo estemos. Y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, en estos momentos te alabamos, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Te damos la honra, la gloria, el poder, la alabanza y nuestras vidas. Sabemos que tú estás en medio de nosotros, pues tú has dicho que donde dos o tres se reúnen en tu nombre, tú estás en medio de ellos. Y nosotros, confiados en ese amor y esa misericordia, esa ternura que tú tienes para cada uno de nosotros, queremos darte las gracias. Gracias, Señor, por el aire que respiramos, porque estamos vivos, porque amanecimos, porque aún nos permite, Señor, caminar sobre este mundo. Muchos hoy no amanecieron, o muchos, Señor, amanecieron con alguna sorpresa, de alguna enfermedad, alguna dificultad o algún problema, y nosotros, Señor, aún podemos darte gracias y enmendar nuestro corazón a ti. Por eso, Señor, en estos momentos, yo quiero decirte, puedes decirle tu nombre. Él ya lo tiene escrito, lo tiene escrito en la palma de su mano. Señor, yo, Nadia, Reyes, quiero doblegar mi orgullo, mi carne, mis criterios, mis pensamientos y decisiones, todo lo que haya en mi alrededor, para que tú me des la sabiduría, Señor, de encauzar cada uno de mis pasos. Dame tu gracia, Señor. Señor, fortálese mi corazón, aviva mi alma, mi espíritu, pues yo quiero confiar en ti, Señor, creer, amar y adorarte a ti, único Dios verdadero. Aquí estoy, tal y como soy, transparente ante tu mirada santa. No hay nada oculto, nada secreto, nada escondido. Por eso, Señor, doblego a ti, mi corazón, mis rodillas, mis criterios y mi carne. Gracias, mi Dios. Gracias por estos medios de comunicación maravillosos, que nos hacen caminar, que nos hacen escuchar, que nos hacen ver, Señor, con los ojos del Espíritu, bendecimos tu poder y tu santo nombre, y a ti, Reina del Cielo, Mamita María. Tú que eres ejemplo a seguir, que eres la madre de todos los vivientes, te pedimos fuertemente tu intercesión, por este programa de ser mujer, pues tú eres mujer, eres madre, eres hija, eres intercedora. Intercede ante la presencia de tu Hijo Jesús, así como en las bodas de Cana. Gracias, Mamita María, por hacerte presente junto con tu Hijo. Y a todos los ángeles y santos, también pedimos su intercesión. Nos cubrimos y sellamos con la sangre preciosa de Cristo Jesús el Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y qué bendición la nuestra, seguir compartiendo estos documentos pontificios, es la familia en los tiempos modernos. La familia, hemos hablado que es un núcleo importantísimo de la sociedad, tanto del mundo en el cual nos movemos, y del mundo espiritual, puesto que pasa a ser un sacramento. Hoy día vamos a tomar el tema, los hijos, don preciosísimo del matrimonio. En el programa pasado, en el segmento pasado, compartíamos cómo el matrimonio, en el matrimonio Dios tiene un designio, es el designio de Dios sobre el matrimonio y la familia. Ya estamos destinados a ser unidad, a ser familia, a compartir una vida con Dios. Lástima que el mundo nos ofrece tantas atracciones que perdemos de vista el sentido, el punto al que tenemos que llegar, o el punto donde hemos partido, porque somos gente espiritual, somos hijos de Dios. Lástima que el mundo tiene tantas atracciones, que a veces tapa nuestros oídos, cierra nuestros ojos, inclusive hace nuestro corazón, un corazón de piedra, y el cual ya no nos deja escuchar, ni ver, ni sentir la voz de Dios en el corazón. El hombre se va perdiendo poco a poco, por todo lo que el mundo nos ofrece. Pero en medio de esa oscuridad, de esa tiniebla, siempre surge la voz del amado, del Señor, del Dios con nosotros. Emanuel por eso se hizo presente en medio de su pueblo, por eso él dejó su trono allí a la derecha del Padre y vino a andar en medio de nosotros, y se hizo uno como nosotros, claro, menos en el pecado. Pero nosotros somos carne de habilidad, la concupiscencia la tenemos a todo lo que da, y por eso el Señor manda, manda muchos mensajes, manda gente que evangelice, y estos medios son uno de ellos, es un medio maravilloso, levantar la voz para evangelizar, para que sepamos que no estamos solos, que Dios está con nosotros, en medio de las pruebas, de las tentaciones, de las dificultades, de todo lo que el ser humano pasa, todas las pruebas, el Señor no está ajeno de lo que vamos viviendo, Él se hace presente en nuestras vidas, de una o de otra manera, y siempre está ahí para atendernos, para que nosotros podamos sentir su presencia, y tú lo puedes sentir en cada uno de los latidos de tu corazón, tú lo puedes sentir en el aire que respiras, tú lo puedes sentir en la familia con la cual compartes los alimentos, el techo, el trabajo, las tristezas, las alegrías, inclusive las enfermedades, ahí está Dios, ahí está el Señor, el Señor no se encuentra lejos de nosotros, por eso queridas hermanas, queridos hermanos, en Cristo Jesús, pongamos atención, pongamos oído a lo que el Señor nos quiere dar cada día, en cada uno de los programas de radio de esta estación, de cada retiro, de cada plática, de cada documento, de cada escritura, de las sagradas escrituras, en cada sacramento, el Señor no haya, como dicen, Él nada más anda buscando cómo reunir, cómo reúne la gallina a sus polluelos, así quiere reunirnos, quiere congregarnos en una sola familia, lástima, lástima que el mundo no lo permite mucho, pero tú y yo estamos aquí para tomar esa decisión, esa determinación, solos no vamos a poder, es imposible para el hombre, por toda su fragilidad humana, tú y yo sola no podemos, necesitamos, necesitamos por fuerza, la bendición, la protección, y la ayuda del Señor, por eso hay que clamar, hay una canción maravillosa, de John Carlos, donde dice, te necesito Dios, necesito de ti, te necesito más que el aire para respirar, más que el agua para vivir, y todavía dice, y doblo mis rodillas, levanto mis manos y doblo mis rodillas, pues así hagámoslo, cuando sintamos que ya no tenemos fuerzas, cuando ya no podemos caminar, hay que decirle al Señor, levanto mis manos y doblo mis rodillas, y quiero clamar y gritar que te necesito Señor, más que el aire que estoy respirando, más que el agua que necesito para vivir, más que la luna, el sol, las estrellas, y todo cuanto has creado para mí, yo te necesito, dile, dile con esa confianza, con esa entereza, con esa convicción, porque estamos ante la divina presencia de Dios, nuestro Señor, Él nos hizo, Él nos modeló, Él sabe lo que sentimos, lo que pensamos, y lo que necesitamos, de verdad, de verdad que no estamos lejos de su mano, ni de su corazón, no estamos nosotros, ajenos a la misericordia, al amor y la ternura de Dios, por eso hay que clamar que lo necesitamos, y queremos ser instruidos, por eso nos congregamos, siempre por estos medios maravillosos, estamos aquí en la 800 AM, estamos también en el internet, www.tjcatolico.com, y recuerda, que esta es, la radio, de todos los bautizados, vamos a ir a un pequeñito corte, no se vayan, esto es ser mujer, gracias. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer, y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, una llamada constante de Jesús a la oración. Únete a nuestra red de oración coinonía, ofreciendo tus oraciones diarias, a favor de la radio del Arquidiócesis. Gracias por tu oración. Cuando el gobierno ve a un ecologista jugarse la vida por un huevo de halcón, ve en él un héroe, y cuando ve a un provida en la puerta de una clínica abortista, ve en él a un fanático. ¿Esto les parece lógico? Si me dejaron vivir, yo elijo la vida. Muy estimados amigos en Cristo, en la nueva Catedral de Tijuana, de la zona Río, te ofrecemos un espacio para que preveas el futuro de tus seres queridos, adquiriendo una cripta en la zona del mausoleo de la Catedral. Creo que es justo que no le dejemos cargas económicas a nuestros seres más cercanos, porque en los momentos más difíciles de nuestra vida, es bueno tener una mano siempre amiga, que te comprenda y además te ayude. Estamos para servirte en las oficinas de la nueva Catedral, en frente del Palacio Municipal. Te espero. Yo soy el Padre Jorge Chegoyen, y que Dios te bendiga. Si aún no conoces, ni entiendes realmente lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea. Ya volvimos en Ser Mujer. Gracias, gracias por continuar con nosotros a través de estos medios de comunicación. Estamos en la 800 AM, en www.tjcatolico.com, www.tjcatolico.com. También el teléfono aquí en cabina es el 608-3652-COINONIA-RADIO. Bueno, un pequeño espacio, como es costumbre, les pedimos que sigan ustedes, haciendo que estos medios sigan siendo posibles, pues ya que es una parte esencial tuya y mía, el poder seguir contribuyendo para que esta obra siga adelante. Esta obra es de Dios nuestro Señor, y nosotros somos sus colaboradores. Es necesario que nosotros hagamos ofrendas, ofrendas agradables al Padre, así como lo hicieron nuestros antepasados, cuando la Sagrada Escritura nos va mencionando varios personajes, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y todos aquellos profetas que daban ofrendas generosas al Señor, y el Señor los recibía como incienso, como aroma agradable ante su trono real, así también Él recibe tus ofrendas, ofrendas generosas, desprendimiento de ti, de lo que el Señor te da. Él es el dueño de tu dinero, de tu trabajo, de tu familia, de tu hogar, de tu matrimonio. Él es el dueño de todo, cuanto existe, se mueve, y respira y tiene vida. Nada más le estamos devolviendo lo que al Señor le pertenece. Bueno, tú puedes ser generoso, puedes ir a cualquier Oxxo, ya los Spock nos hablan de las diferentes cuentas, está la cuenta de Banamex, también está en el Banco of America, para los hermanos que viven en Estados Unidos. Hay otros medios, tú puedes ser un amigo coinonía, solamente con 3 pesos.50 centavos cada día, puedes ser un amigo coinonía, porque al mes se hacen 100 pesos. Bueno, si es más fácil para ti traer 100 pesos cada mes, adelante, adelante, todas estas ofrendas son valiosas ante los ojos de Dios nuestro Señor, porque vamos a llegar a su presencia, y Él va a estar con las dádivas que cada uno de nosotros contribuimos, y va a estar lleno de alegría, y no vamos a llegar ante su presencia con las manos vacías, pues es una responsabilidad de todo bautizado, y evangelizar a los ya bautizados, y a los que aún no están bautizados, aún aquellos que no pasan, no han querido pasar a ser la familia de Dios, pues la familia de Dios somos todos, todos sus hijos, nada más que pues como en todo hay ciertos requisitos, nosotros para seguir en nuestra familia, pues tenemos que contribuir con el trabajo, todo el quehacer cotidiano, todo el convivir y todo esto, así pasa en la familia de Dios, solamente tenemos que recibir en plenitud el Espíritu Santo, y esto es con el bautismo, por eso es mucha alegría cuando un alma se bautiza, y tú me dirás, si los que no han sido bautizados, o los que no han bautizado, o los que no se han bautizado, bueno, nunca es tarde, pero yo sé que el Señor actúa con misericordia, solamente pues que en todo lugar, siempre hay reglas, porque Dios es un Dios de orden, bueno, también puedes tú contribuir, los desayunos pro radio, se llevan cada mes, en el restaurante La Escondida, solamente cuesta 120 pesos cada desayuno, y tú alimentas tu cuerpo, tu carne, y tu espíritu, pues siempre hay alguien para compartir la palabra de Dios, ya sea un sacerdote, las religiosas, o laicos comprometidos, así es de que nosotros no debemos de hacernos ajenos, hay diferentes también productos, coinonía, que los cuales tú quieres adquirir, y sacas un provecho, un beneficio, recuerda que Dios es el único que no se deja ganar en generosidad, si tú le das el Señor, te da más, hay un spot precioso que saca a Madre Rocío, en donde habla, donde nos dice, que aquel que ha sabido desprenderse, que dando es como recibe, es el que da con alegría, bueno, pues nosotros seamos partícipes de esos que dan con alegría, puedes hacer tus aportaciones generosas, y tus aportaciones económicas, y también tus aportaciones espirituales, puedes seguir ofreciendo tus sufrimientos, tus enfermedades, todo, 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 todo tu ser, ofrezcamos nuestro ser al Señor, para que estos medios sigan adelante, son costosísimos, pero tú y yo lo podemos hacer posible, y si invitamos a más, si alguien invita a tú, no quieres ser amigo coinonía, quieres ir a un desayuno por radio, son en la escondida, el próximo, es este próximo 5 de septiembre, en punto de las 9 de la mañana, te invitamos, te invitamos querida hermano, querido radio escucha, para que tú también colabores para esta gran obra, bueno, estamos ahorita ya viendo estos documentos pontificios, en este caso estamos viendo la familia en los tiempos modernos, y veíamos que Dios, el designo de Dios para el matrimonio, la familia es importantísimo, pues somos el núcleo del mundo espiritual y de la sociedad, lo pongo así del mundo espiritual, porque nosotros es necesario que sigamos fomentando la cultura del matrimonio, del sagrado matrimonio por la iglesia, que no dejemos que solamente nuestros hijos, nuestras generaciones, se casen por el estado civil, o por las leyes del mundo, en pocas palabras, no, tenemos que fomentar, que pasemos a ser de la gran familia de los hijos de Dios, que quieren arraigar este sacramento tan sagrado, tan maravilloso, acuérdate que son siete los sacramentos, y el matrimonio está incluido en esos siete, es maravilloso compartir con una persona, con la bendición de Dios, todos los demás, acuérdense, vivimos solamente, ala y se va, como el Señor nos da a entender, pero eso no es lo que quiere Dios con nosotros, que es lo que nos dicen en el querigma, cuando nos presentan un Dios lleno de amor, Dios tiene un plan único y perfecto para ti, que ya en estos tiempos, por las situaciones diversas que se pasan, que pasa la familia, ya dicen, mejor que vivan un tiempo, y si se entiende, se encasan, pero no, no, porque eso ya es en contra de la voluntad del Señor, y nosotros no tenemos que participar, a veces, aunque nos duela, por eso es necesario, instruir a nuestros hijos, y decirle, es para toda la vida, no es de que si ahorita me llevo bien o no, y que en un matrimonio, hay altas y bajas, y hay problemas y dificultades, porque nadie nos dijo, que iba a ser un mundo color de rosa, ni que no iba a haber tristezas, ni alegrías, ni que iba a haber problemas, ni dificultades, no, no, todo, todo lleva su rumbo, como es debido, y es parte del crecimiento del ser humano, porque si Dios hubiera querido que nosotros no batallásemos, que no sufriésemos, que no tuviéramos dificultades, pruebas, claro, como Padre amoroso, y nosotros como Padre, ¿qué más quisiéramos? Pero a veces, no seguimos ciertos requisitos o reglas, que es nuestro cometido, y a veces nos vamos desviando por otras cosas, y eso es lo que causa la laceración del matrimonio, de los hogares, de las familias, del ser humano, y el ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios, entonces es nuestra responsabilidad alimentar nuestro espíritu para escuchar la palabra de Dios, su mensaje y ver cómo y de qué manera el Señor siempre está presto para rescatarnos, para alentarnos, es necesario que nosotros doblemos nuestro corazón, nuestros criterios, nuestra humanidad, nuestro ser entero, a la palabra, al mensaje de Dios, bueno, en este caso estamos viendo el tema, los hijos, don preciosísimo del matrimonio, nos dice el punto 14 de esta maravillosa encíclica de su santidad, Juan Pablo II, es una exhortación apostólica, la familia en los tiempos modernos, dice, según el designio de Dios, el matrimonio es el fundamento de la comunidad más amplia de la familia, ya que la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y educación de la prole, en la que encuentran su coronación, su coronación, por eso es importantísimo que el papá, que la mamá, cumpla el rol al cual ha sido llamado el parón, como cabeza del hogar, como familia, como jefe, es protector, gobernador y proveedor, la madre, la madre es educadora, formadora, es ternura, es ejemplo a seguir, en su realidad más profunda, el amor es esencialmente don y el amor conyugal, a la vez que conduce a los esposos al recíproco conocimiento, que les hace una sola carne, fíjense qué lindo, una sola carne, no se agota dentro de la pareja, ya que los hace capaces de la máxima donación posible, por la cual se convierten en cooperadores de Dios, en el don de la vida, a una nueva persona humana, a nuestros hijos, en el don maravilloso del matrimonio, son los hijos, nuestros hijos, nosotros pasamos a ser cooperadores con Dios, de este modo los cónyuges, a la vez que se dan entre sí, dan más allá de sí mismos, la realidad del hijo reflejo viviente de su amor, signo permanente de la unidad conyugal, y síntesis viva, e inseparable del padre y de la madre, y ustedes no me van a dejar mentir, queridos hermanos, esposos, cómo es una donación recíproca, estamos viendo qué les hace falta a los pequeños, qué es lo que van a necesitar, ya no tienen zapatos, que les pidieron esto en la escuela, y vemos cómo nos esforzamos, y por eso Dios dice, pasa a ser un don preciosísimo del matrimonio, los hijos, claro, ahorita vamos a tomar, a retomar un poquito el tema, cuando no, no se puede dar este don, pero porque también tiene algunas circunstancias, o algunas tareas encomendadas a aquellos que no pudieron participar de la paternidad en la maternidad, porque Dios, vuelvo a repetirlo, tiene un plan único, perfecto para cada uno de sus hijos, de cada uno de los seres humanos, para cada matrimonio, para cada hogar, para cada familia, por eso es importantísimo que nosotros estemos a la vanguardia, al rescate de la unidad. Volvemos enseguida, vamos a una pequeña pausa. Solo cuando comprendas totalmente el don de ser mujer, solo entonces te sentirás feliz, amada, respetada y agradecida con Dios de ser mujer, y ser su hija predilecta. Enseguida regresamos. Síguenos en línea, ya volvimos en Ser Mujer. Muchísimas gracias por darse a la tarea de continuar con nosotros aquí en tu programa Ser Mujer, y pues estamos viendo la familia en los tiempos modernos, es una exhortación apostólica de su santidad Juan Pablo II, actas y documentos pontificios, y en este caso estamos tocando el tema, los hijos don preciosísimo del matrimonio, y veíamos en el segmento anterior, como cada uno de los cónyugos, el papá, la mamá, tiene distintas tareas, pero dignidad la misma, ya hemos tratado mucho este tema, y dice así, al hacerse padres los esposos reciben de Dios el don de una nueva responsabilidad, su amor paterno está llamado a ser para los hijos el signo visible del mismo amor de Dios, del que proviene toda paternidad en el cielo y en la tierra, en el cielo y en la tierra. Y qué curioso, cuando se da el sacramento de la reconciliación, también Dios estipuló esto, lo que queda atado en la tierra queda atado en el cielo, y lo que queda desatado en la tierra queda desatado en el cielo, así es de que nosotros como parejas somos matrimonio ante la presencia de Dios, si lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, no lo separe el otro, la otra. Sin embargo, no se debe olvidar que incluso cuando la procreación no es posible, de lo que les había comentado, que también vamos a hablar un poquito de este tema, sin embargo, no se debe olvidar que incluso cuando la procreación no es posible, no por esto pierde su valor la vida conyugal, la esterilidad física en efecto, puede dar ocasión a los esposos para otros servicios importantes a la vida de la persona humana, como por ejemplo, la adopción, las diversas formas de obras educativas, la ayuda a otras familias, a los niños pobres, o a los minusvaldidos. Así es de que no te sientas mal tu hombre o mujer que no has podido concebir, que no se ha dado en cuanto el don de la paternidad, de la maternidad. Dios para todos tiene un plan perfecto. Demos gracias a Dios a aquellos que, pues el Señor permitió que fuéramos padres o madres, la cual también conlleva su responsabilidad, porque nosotros tenemos que llevar a nuestros hijos ante la presencia de Dios, enseñarles a amarlo, a conocerlo y a servirlo. Es una tarea sumamente difícil para nosotros que somos carnales, pero para Dios es posible, por eso pongámonos en las manos del Señor. Y para aquellos que no han podido compartir de este don maravilloso, no, no están solos, hay niños que necesitan una adopción, también hay tareas diversas, hay misiones, hay minusvaldidos, hay gente, familia necesitada, y tú puedes contribuir porque el Señor te ha dado dones maravillosos y preciosos. Para cada uno, el Señor derrama bendiciones, derrama dones, derrama todo, todo lo que nosotros vamos necesitando, y es importantísimo que cada uno estemos alertas. ¿Qué es la misión encomendada por Dios para cada uno de nosotros? Por ahí había, inclusive en una ocasión, una hermana nos compartía que ella no pudo tener familia, entonces adoptó un bebé, pero no estoy diciendo que sea el caso tuyo o que no lo sea, simplemente es estar atentos a la escucha de Dios, por eso es importantísimo la oración, participar de los sacramentos, leer la palabra de Dios, pertenecer a un grupo, a una comunidad, puntos que ya hemos tocado en diversas ocasiones, y muchos, muchas veces, y siempre vamos a hacer énfasis en eso, porque esa es la vida del cristiano, de los hijos de Dios, de los congregados, de los bautizados, de los que queremos seguir caminando, avanzando en medio de toda la adversidad, que nos va presentando la vida, el mundo, las situaciones de la carne, el pecado, las tinieblas, todo, 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 nosotros debemos de estar atentos a la misericordia de Dios, entonces, pues esta hermana nos compartía que, que ella adoptó, pues en la necesidad, porque aparte de todo, pues pasa a ser una necesidad, pasa a ser una necesidad, si vemos que no, no podemos concebir, que no logramos ser padres, entonces, se convierte en una necesidad, a veces en una obsesión, bueno, pero hay que preguntarle al Señor, ¿qué es lo que quieres tú de mí? o ¿qué es lo que yo puedo hacer? Esta hermana, pues nos compartía, ella no, no, no estaba, ahora sí que, a la escucha, a la apertura de la, de la palabra del Señor, entonces, fue y adoptó un, un pequeñito, ya más después, cuando el, el pequeño, pues fue creciendo, y les fue dando algunos problemitas, que es muy común, como dicen, sucede en las mejores familias, pero claro, esto, no debe de ser posible, si nosotros realmente, hiciéramos nuestra tarea, nuestra misión, pero es sumamente difícil, y somos, gente de carne y hueso, todavía somos, sumamente carnales, entonces, pues, a veces, se presentan, las diversas situaciones, entonces, decía, que ya después, que conoció al Señor, ya, le reveló en un sueño, que realmente, lo que quería, que él, ella y su esposo, fueran misioneros, que anduvieran, por todos lados, predicando el Evangelio, claro, hombres, hombres de Dios, de verdad, mis respetos, pero, pues sí, con un poquito de limitantes, porque ya, el, el adoptar un niño, pues es una responsabilidad, es como si hubiera, ahora sí, concebido, más bien, concebiste, tal vez no, naturalmente, pero por otros medios, entonces, la responsabilidad, es la misma, porque tienes que formar, tienes que educar, tienes que proveer, así de que no podemos, nosotros, hacernos ajenos, a esta situación, entonces, el, la hermana esta, pues decía, bueno, entonces, pues yo, obtuve esta responsabilidad, pues ahora tenía, que sacarla adelante, y hizo bien, y hizo bien, inclusive, yo muchas veces, le digo, la vida es un caminar, yo siempre he dicho, y aunque nos equivoquemos, y aunque a veces, la reguemos, porque la vamos a regar, porque somos bien débiles, porque somos bien limitados, porque no tenemos nosotros, todavía la interesa, porque somos hombres y mujeres perfectibles, todavía no somos perfectos, todavía hay muchas cosas, que tenemos que doblegar, que vencer, que poner en las manos del Señor, entonces, en medio de todo esto, ten la confianza, de que tú estás en las manos del Señor, y hagas lo que hagas, digas lo que digas, pienses lo que pienses, actúes como actúes, el Señor siempre va a estar, con los brazos abiertos, para recibirte, ahí tenemos la parábola, del hijo pródigo, él dijo, dame la herencia, dame lo que me vas a dar de una vez, dámelo papá, y órale, y se fue, y hizo de su vida un papalón, y ya cuando se vio, en medio del estierco, de los puercos, con hambre, desnudo, así quedamos, por causa del pecado, del mundo, de la carne, de las situaciones, él se llenó de dignidad, y dijo, ¿cuántos trabajadores de mi padre, hay en su casa? Pues yo me pondré en camino, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo, y contra ti, no merezco llamarme, hijo tuyo, trátame, como uno de tus trabajadores, y que hizo el padre amoroso, corran, traigan un anillo, y pónganle sandalias, en los pies, traigan un manto, vístanlo pronto, porque este hijo mío, estaba perdido, y ha sido encontrado, él se encontró, se encontró a sí mismo, estaba muerto, y ha sido trasladado a la vida, por la maravillosa misericordia de Dios, y es lo mismo que nos dice a ti y a mí, nos dice de una vez, no te preocupes, hijo, hija mía, yo te entiendo, aún eres sumamente frágil, débil, y tú necesitas de mí, y el Señor, con tanto amor, nos abraza, y nos acoge, y nos lleva a participar de su reino, y vamos a seguir en la lucha, y un día vamos a estar bien, y otro, quizás no mucho, pero de todos modos, el Señor, está ahí a un ladito, y por eso cuando dicen, ¿por qué el Señor permite esta situación? o ¿por qué permitió esto? o lo otro, inclusive aquellos actos más infames, como el aborto, los homicidios, las violaciones, las cosas más feas, que tú te puedas imaginar, crémelo, Dios está ahí a un lado, de cada uno de nosotros, aún en las infidelidades, en los problemas, en las enfermedades, y Él está sufriendo con nosotros, o está tratando de rescatarnos, Él lucha como un guerrero incansable, lástima, lástima que a veces nosotros, le ponemos, un hasta aquí, no Dios, yo no te necesito, no quiero nada contigo, pero de todos modos, el Señor está luchando, a diestra y siniestra, como Él lo sabe hacer, y nosotros no nos damos cuenta, cómo le damos la espalda, pero no importa, no importa, el Señor, te va a acoger, te va a abrazar, cuando tú digas, tú existes Señor, yo quiero proclamarte mi dueño, mi Señor, mi amigo, mi compañero, mi Dios, mi todo, y es ahí donde el Señor va a actuar, y va a tener misericordia, y te va a decir, tú estabas muerto, y yo te he rescatado, te he dado vida nueva, y nos va a invitar al manantial, de agua viva, al manantial que calma la sed, y sacia el hambre, y tú y yo podemos experimentarlo día a día, por eso, aunque nosotros, como dice el Salmo, aunque nuestros pecados, sean rojos, como la grana, puestos y presentados, ante el trono de Dios, llevados ante el sacerdote, pasarán a ser blancos, como la nieve, esas son las promesas del Señor, esa es su dulce, y su bendita palabra, y que debe de taladrar, nuestro corazón, porque nosotros, somos los hijos, de un Dios, que está vivo, y está presente, en medio de su pueblo, vamos a un pequeñito corte, no se vayan, esto es ser mujer, solo cuando comprendas, totalmente el don de ser mujer, solo entonces, te sentirás feliz, amada, respetada, y agradecida con Dios, de ser mujer, y ser su hija predilecta, enseguida regresamos, si aún no conoces, ni entiendes realmente, lo que es ser una mujer de Cristo, síguenos en línea, ya volvimos en, ser mujer, muchas gracias, muchas gracias, por continuar aquí, con nosotros, en este espacio, de ser mujer, tu programa, querida hermana, querido radio escucha, gracias por acompañarnos, bueno, estamos a través, de la 800 AM, también estamos, en www, www.tjcatolico.com, los teléfonos aquí en cabina, bueno, el teléfono es 608-3652, preguntas, sugerencias, o alguna inquietud, lo que quieras compartir, esta es tu estación de radio, levanta la voz, para evangelizar, bueno, ya te presentamos, todos los medios, con los cuales, tú también puedes contribuir, ánimo, ánimo, hay que contribuir, de la mejor manera, hay que presentar, nuestras ofrendas, agradables, a la presencia, de Yahvé, nuestro Dios, bueno, estamos tomando, el tema del día de hoy, los hijos, don preciosísimo, del matrimonio, vemos como es, un don maravilloso, el poder ser papás, el haber concebido, el tener el don, de la paternidad, de la maternidad, y aquellos hermanos, que no, que no han podido, procrear, que no, que Dios no les permitió, pues también tienen, su misión, su tarea, entonces, cada uno veamos, cuál es nuestra responsabilidad, nuestra misión, y poner manos a la obra, vamos a tocar el punto número 15, donde nos habla de la familia, comunión de personas, dice que en el matrimonio, y en la familia, se constituye un conjunto, de relaciones interpersonales, relación conyugal, paternidad, maternidad, filiación, fraternidad, mediante las cuales, eres toda persona humana, queda introducida, en la familia humana, y en la familia de Dios, que es la iglesia, nosotros somos iglesia, y así como Cristo, amó a su iglesia, los cónyuges, deben de amarse, recíprocamente, esposas, sometanse a sus maridos, maridos, amen a sus esposas, como Cristo, amó a su iglesia, y entonces, vamos a llevar a cabo, la tarea encomendada, de la procreación, de la paternidad, de la maternidad, el matrimonio, y la familia cristiana, edifican, la iglesia, en efecto, dentro de la familia, y las personas, la persona humana, no solo es, engendrada, y progresivamente, introducida, mediante la educación, en la comunidad humana, sino que, mediante la regeneración, por el bautismo, y la educación, en la fe, es introducida, también, en la familia de Dios, que es la iglesia, la familia humana, disgregada, por el pecado, queda, reconstituida, en su unidad, por la fuerza, redentora, de la muerte, y resurrección, de Cristo, el matrimonio, cristiano, partícipe, de la eficacia, salvífica, de este acontecimiento, constituye, el lugar natural, dentro del cual, le lleva a cabo, la inserción, de la persona humana, en la gran familia, de la iglesia, aunque el matrimonio, aunque los esposos, por equis situaciones, seamos lacerados, siempre va a actuar, la misericordia, de Dios, el don magnífico, de ser, de formar parte, de la familia, de los hijos de Dios, el mandato, de crecer y multiplicar, dado al principio, al hombre y a la mujer, alcanza, de este modo, su verdad, y su realización plenas, la iglesia, encuentra, así, en la familia, nacida, del sacramento, su cuna, y el lugar, donde puede actuar, la propia inserción, en la generación, a las generaciones humanas, y estas a su vez, a la iglesia, cada generación, debe de ser presentada, ante el Señor, que crezca, la cultura del matrimonio, que no seamos nosotros, unos alcahuetes, o alguien, de los cuales participan, de que primero, vean si se llevan bien, no, la familia humana, en la presencia de Dios, tiene una misión, importantísima, entonces, como dicen, desde el principio, hay que hacer las cosas, bien, también, la misma palabra de Dios, dice, el que es fiel, en lo poco, será fiel, en lo mucho, entonces, si nosotros, empezamos con el pie derecho, si todo lo encomendamos, a Dios nuestro Padre, el Señor, va a poner los medios necesarios, para que nosotros, sigamos adelante, y no ser una estadística más, de la ruptura, o del laceramiento, de un hogar, de una familia, de un matrimonio, también existe, pues en este punto, el punto dieciséis, matrimonio y virginidad, dice que la virginidad, y el celibato, por el reino de Dios, no sólo, no, no, no sólo, no contradicen, la dignidad del matrimonio, no sólo, no contradicen, la dignidad del matrimonio, sino, que la presuponen, a la, y la confirman, el matrimonio, y la virginidad, son dos modos, de expresar, y de vivir, el único misterio, de alianza de Dios, con su pueblo, cuando no, se estima, el matrimonio, no puede existir, tampoco, la virginidad, consagrada, cuando la sexualidad, humana, no se considera, un gran valor, donde, por el creador, pierde significado, la renuncia, por el reino, de los cielos, en efecto, dice acertadamente, San Juan Crisóstomo, quien condena el matrimonio, priva también, la virginidad, de su gloria, en cambio, quien lo alaba, hace la virginidad, más admirable, y luminosa, lo que, aparece, un bien, solamente, en comparación, con un mal, no es un gran bien, pero, lo que es mejor aún, que bienes, por todos los considerados, tales, es ciertamente, un bien, en grado, superlativo, en la virginidad, el hombre, está, a la espera, incluso, corporalmente, de las bodas, escatológicas, de Cristo, en la iglesia, dándose, totalmente, a la iglesia, con la esperanza, de que Cristo, se dé, a esta, en plena verdad, de la vida eterna, la persona, la virgen, anticipa, así, en su carne, el mundo nuevo, de la resurrección, futura, en virtud, de este testimonio, la virginidad, mantiene, vida, en la iglesia, la conciencia, del misterio, del matrimonio, y lo defiende, de toda reducción, y empobrecimiento, haciendo libre, de modo especial, el corazón, del hombre, hasta, encenderlo, mayormente, de caridad, hacia Dios, y hacia los hombres, la virginidad, testimonía, 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 que, el reino de Dios, y su justicia, son la perla, preciosa, que se debe, preferir, a cualquier otro valor, aunque sea grande, es más, que hay, 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 como el único valor definitivo, por eso, la iglesia, durante toda la historia, ha defendido, siempre, la superioridad, de este carisma, frente, al del matrimonio, por razón, del vínculo, singular, que tiene, con el reino de Dios, y aunque, habiendo, renunciando, a la fecundidad física, la persona virgen, se hace, espiritualmente, fecunda, padre y madre, de muchos, cooperando, a la realización, de la familia, según el designio, de Dios, los esposos, cristianos, tienen, pues, el derecho, de esperar, de las personas, vírgenes, el buen ejemplo, y el testimonio, de su fidelidad, a su vocación, hasta la muerte, así, como para los esposos, la fidelidad, se hace, a veces difícil, y exige sacrificio, mortificación, y renuncia, de sí, así, y también, puede ocurrir, a las personas, vírgenes, la fidelidad, de esta, incluso, ante eventuales pruebas, debe edificar, la fidelidad, que aquellos, perdón, de aquellos, estas reflexiones, sobre la virginidad, pueden, iluminar, y ayudar, a aquellos, que por motivo, independientes, de su voluntad, no han podido, casarse, y han aceptado, posteriormente, su situación, en, en espíritu, de servicio, bueno, aquí, concluye, este, tema, del, de los hijos, don preciosísimo, del matrimonio, concluye, porque, lo vamos a concluir, me fui así, de largo, leyendo la cíclica, nada más, para retomar, un poquito, solamente, hay dos aspectos, que se pueden vivir, verdad, el matrimonio, la virginidad, o, lo que es, la vida consagrada, el, el, o el orden sacerdotal, en cuanto a los varones, cada uno con su misión, y cada uno con sus pruebas, solamente, yo sí quiero hacer un poquito de énfasis, para el matrimonio, es un poquito más llevadero, más fácil, porque son dos, aunque somos una sola carne, pues, ya la lucha está entre dos, claro, para los consagrados, se torna un poquito más difícil, porque, prácticamente, están luchando, solos, claro, con la gran ayuda de Dios, tanto el matrimonio, como la virginidad, la castidad, como el celibato, está de su parte el Señor, pero sí necesitamos nosotros, que el Señor, participe en nuestras vidas, y, de una o de otra manera, bueno, tenemos el don preciosísimo, de poder concebir, de ser padres, ya sea físicamente, o espiritualmente, responsabilidad grande, claro, claro, hay que educar, hay que formar, hay que proveer, hay que suplir, cumplir necesidades, y eso solo lo vamos a lograr, si nos ponemos en las manos del Señor, bueno, este, el programa del día de hoy, se va terminando, hay que darle gracias a Dios, por todo lo que nos da, hay que ponernos en sus benditas manos, y consagrarle cada uno de los aspectos de nuestra vida, Señor, en estos momentos, dentro digamos nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentidos, queremos pedirte de una manera especial, que sigas guiando nuestras vidas, tú sabes cuánto te necesitamos Señor, que sin ti nada podemos hacer, Dios, que contigo lo podemos todo, por eso, hoy Señor, yo me entrego a ti, sin reserva alguna, tus operaciones divinas, dame la gracia, dame la oportunidad, de que la tarea que tú tienes, encomendada para mí, la misión Señor, yo la realice, dame tu mano, te necesito, dulce madre, no te alejes, tu vista de nosotros, no apartes, ven con nosotros a todas partes, y solos nunca nos dejes, ya que nos proteges, tanto como verdadera, madre de Dios, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, y el Espíritu Santo, amén, Dios les bendiga. Esto fue, Ser Mujer, gracias por habernos acompañado, en esta emisión, y recuerda, mujer, tenemos un gran compromiso, con Dios, nosotras debemos ser, esa gran mujer, que hay detrás, de un gran hombre, el ser mujer, es algo que se gana, y por lo que hay que trabajar, todos los días, siéntete orgullosa, por el papel tan importante, que Dios te asignó, ser mujer, es ser fuerte, hasta la próxima, cada latino Señor, desde mi corazón, sea un reloj, esta ofrenda, cada latino Señor, son las dos de la madrugada, cincuenta y seis minutos,